Música 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 ¡Ahí vamos con la casa, vamos con la bonga! ¿Y cómo se mola de tus manos? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sáquelo! ¡Eso es tuyo! ¡Asá que la de las buenas cronas! ¡Ya va a tener entrego! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Véngase! ¡Míganos cómo se baile! ¡Venice! ¡Ven! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Avanza! 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 Ninguno se nos senta usando. Ninguno no. Esto es para que vean que los hombres, los hombres, los hombres, podamos... ¡Ellas dos que llegaron a tocar! Que vean que no tenemos nada más una tortidera, que no tenemos... mujeres... ¡Avanza! 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 ¡Tú o ! ¡Fáltalo! ¡Fáltalo! ¡La gente se dice! ¡Que tengo un fuerte aplauso para todas las mujeres que se mueren! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Vamos a cantarles una canción! ¡No te vayas ni de verdad! ¡No te vayas ni de verdad! ¡Verdad! 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 Gracias.